Transformar la vida de las personas es el principal objetivo de los influenciadores de la paz, quienes a través de mensajes y de sus experiencias personales buscan que el conflicto desaparezca y se utilice el diálogo como un camino para el cambio. Barristas, madres de la Candelaria, emprendedores víctimas del conflicto, conforman este grupo que nace de un proyecto llamado Voz con Reconciliación. El diálogo es su superpoder para vencer el conflicto. Nosotros somos influenciadores a través de redes y a través de los mensajes que nosotros podemos dar. Llevar mensajes de paz es la herramienta que usan para tratar de cambiar vidas. Que ha sido el medio para poder demostrarnos a nosotros mismos que podemos tener un espacio abierto de diálogo con hinchas del equipo contrario. Los talleres tocan el alma de los participantes. Para Ana, elegir el árbol que más la representa fue su actividad favorita. Cuando se desplazan las víctimas, ellos se ponen tristes porque están solos, no hay la soledad, la sequía, no hay quien los cuide y el árbol no muere. En la cotidianidad está la paz que hemos buscado durante años. El objetivo de Voz con Reconciliación es dar herramientas de comunicación a los participantes para que puedan construir mensajes positivos. Cerca de 90 agentes de cambio hacen parte de este proyecto, que utiliza la comunicación para difundir la reconciliación y la buena convivencia.